Lupe Vega, El Cepillo El 19 de octubre del año 92 Solo a Ojinaga, Chihuahua Lupe Vega se estrelló Haciéndose mil pedazos El punto con el labio Caribeña de la frontera El estado de Chihuahua En su avioneta de luz Muy tranquilo, piloteaba Pero con tan mala suerte Que la muerte lo achetaba Muchos dólares Traía en su avión particular Pero una noche de lluvia Cuando se vino a estrellar Su cuerpo fue recogido En el mundo de un costal Como se vino Sus restos fueron traídos Hasta el rancho del trape Pues antes de que muriera Yo le encargo a su madre Yo quiero ser sepultado A un costado de mi padre Oigan ustedes señores Porque no lo entiendo yo Quedé un ataque cardíaco Por eso se destruyó Pero qué raro Pero qué raro mi amigo Que el avión no se quemó Todo lo alto de la tierra El ufio siempre andaba Reconocido piloto Donde quiera aterrizada No le importaban tormentas Ni la nieve congelada Ya con esta me despido Por lo alto de la tierra Esa famosa avioneta Ya no cruzara fronteras Porque ella se hizo pedazo El famoso Lupe Vega Ya no cruzara fronteras Fla B M้ B B B B B B B B ¿Can I get out?